Muy, pero muy buenos días, ¿cómo le va Don? Feliz día del amigo. Así totalmente perdido, el tipo teniendo... No respondió. ¿Cómo corresponde, eh? ¿Cómo le va Doña? Igual es el día del amigo todavía. Semana del amigo. Para la gente que no se pudo reunir ayer, para que... Viste cuando somos viejos, tenés 20.000 grupos. Sí, exactamente. Y todo se viene entre la semana. Yo tengo un amigo del libro, el club del libro, después está... Y tengo lo del crof y lo del... Sí, de todas las cosas. Está lista, pero bueno, ¿qué cocinamos hoy? Hoy cocinamos con pollo casero y bueno, justamente ideas todavía para seguir compartiendo con los amigos. Por ahí si no tuviste tiempo, porque famoso, para ver reunirse, todo el mundo tiene problemas. ¿Verdad? Hoy no puedo, mañana no puedo, qué sé yo. Y bueno, y cuando justo coincidís... Esta semana es complicado, la verdad que sí. Pero, por ejemplo, una buena idea para el fin de semana, para no gastar mucho o comer algo rico, vamos a hacerlo hoy con... Primero, vamos a hacer nuestra preparación con la, por decirlo así, la masa, la pasta. En este caso tenemos la pechuga ya. Esta es la que viene sin hueso, que es súper práctica, de repente si tenés poco tiempo... O si estás hoy así, te sopló viento. Estás tipo así como que... No podés arrancar, bueno, esta es la mejor opción. Vamos a hacer los cortes así bien generosos y los vamos a mandar a esta dinámica. A la procesadora sería así. Hoy juega Cerro Porteño Michelin. Sí, ¿y a qué hora, Freddy? Hoy juega Cerro Porteño Michelin. ¿A qué hora? A las 18 y 15, Michelin, por favor. Muy bien, muy bien. Bueno, vamos a agregarle un poquito de sal. Ya te voy a hacer reto. Y vuelva. Bueno, bueno. Por lo menos una cebolla morada pequeña, ¿ves? Estoy tratando. Ahí está. Para darle un poquito de sabor, un par de dientes de ajo. No, no estoy funcionando hoy. Tranquila, un par de dientes de ajo. Ahí está. Eso. Vamos a agregarle un toquecito nomás de jengibre. Ahí está. Un toquecito de jengibre. La idea es condimentar bien al pollo. Porque recordemos que la pechuga de por sí es una carne muy noble, muy sutil de sabor. Exactamente. Muy noble. Una carne muy noble. Tiene poca grasa, entonces eso hace que su sabor sea así bien suavecito. Entonces nosotros lo podemos tranquilamente acompañar para tener ayuda, mi querida. Amiga, amiga. Ahí va. No está bueno. Eso es. No es mi idea. Ahí va. Vamos a hacer lo siguiente. Vamos a hablar de pasta de anita, Michele. Claro que sí. Qué buena idea, Freddy. Pasta de anita. Los felicidades, Manuel Occhipinti. Y también para el doctor Darwin González de Luque. Muchas felicidades. Qué pasa eso, Paulina. Entonces, bueno, ya homina hoy, ¿eh? Bueno, tenemos ya procesando la pechuga sin huevo y sin la piel. Dos dientes de ajo, una cebolla morada pequeña. Puede ser también la blanca, pero la blanca un poquito más ácida, ¿eh? Vamos a agregarle un poco de sal. En este caso es quiza condimentada, ajo y jengibre. Nada más. Dejamos que salga una masa. Rique aroma. Rique aroma. Ahí está, fuerza. Algo existe. ¡Vamos! ¡Dale! Sí, no sé qué sí. Ahí está. Eso. Ahí está. El aroma... ¡Olepo, bachón! ¡Olepo! ¿Eh? ¡Ah! ¿Te gusta, chón? ¿Eh? Está bueno. El aroma, viste. El aroma ya es interesante. Obviamente que... ¡Mmm! Eso no, ni tampoco esto. No, no van las partes y las cosas ahora dentro del... Exacto. Que generalmente vamos a tratar de que no. Tratamos de evitar plásticos. Totalmente. Por otra parte... Voy a limpiarme acá, no cuáles tiene que comer. Vamos a hacer unos cuadraditos ya del queso porque enseguida voy a empezar a... Ese queso fue atacado. ¿No puede cascar esto o romper? Romper los... Lo que hago. ¿Dónde toca romper? En ese. Bueno. Lo que... Como aprendió de darme usted, sabe lo que... Lo que masa va a hacer, me dijo. Qué mala está ella, oye. Y tiene mi razón, que luego voy a... Ahí. Cortamos unos cuadraditos, así, de queso cuartirolo. ¿Vamos al queso que querramos? Sí, pero tiene que ser un queso cremoso, o sea, de repente el queso sándwich como que no va a lograr derretirse como queremos, ¿eh? Por otra parte, donde había dejado mi aceite, acá está. Es importante tener el aceite para trabajar. Para ponerlo en el pelo, ¿no? Claro. Un poquito de aceite. Tú lo pones todos los días, a veces, para que brille el... Divino que... Sin querer te hice macanada. Para hacer... Sin querer te hice un poco de macanada. Tranquila, no importa. Son cosas que pasan. Con aceite siempre para evitar que se te pegotee por las panos. Sí. Y vamos a hacer unas pequeñas pelotitas, no muy grandes. Más o menos de este tamaño. ¿Ves? Y esto, a su vez, vamos a hacer un pequeño orificio. Lo mandamos al centro, ¿ves? Y si nos hace ese ruido... Tiene que silbar, o si no quiere decir que no está bien, ¿eh? Está bien, bueno. Bueno, por otra parte, mandamos el quesito adentro. ¿Y esto pasamos por huevos? Sí, por los huevos. Perfecto, voy a agarrar una cuchara para que me... Y el aceite, ¿a qué temperatura? Tiene que ser medianamente fuerte. No tan potente, porque recordemos que la carne del pollo todavía está crudo. Entonces, tiene que llegar internamente la temperatura a nuestra... A la croquetita, y el queso también puede derretirse. ¡Wow! Tengo acá. ¿Puedes hacer entonces croquetitas? Croquetitas, ¿eh? Probolita es el término moderno. Exactamente, ¿ves? Más y bueno, bonito, barato. Excelente. Eso. Puede ser, esta es una mezcla de panko con galleta molida. Puede ser o galleta molida o solamente panko. Panko es una miga frita. ¿Vamos allá? De pan, exactamente. Ahí está. Vamos a poner un poquito más fuerte. Ahí está. Muy suave. ¡La ropa! No, 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 pero no ese ruido. No, no ese ruido. Parecido, pero no. Bueno, ahí enseguida va a empezar a cocinarse. Te dije que mi sonido para dormir es de la lluvia y a mí me suena a fritura. Dije mi hijito. Sí, sí. Y te despertaste al día siguiente y van a comer tortillas. ¡Ay, tortillas! Bueno, vamos a hacer lo mismo. O asustada por la ropa. También, ¿eh? Totalmente. Yo soy que no tiene que haber ni un ruido ni luz para dormir. Silencio total. Silencio total. Sí, así me gusta a mí. Ahí va. Bueno, ¿ves? Bueno, bonito, barato. Rico, práctico. Esto es como una opción de picado. Directamente lo puedes acompañar, bueno, con un arroz, con otro tipo de guarnición. Fideos. Fideos. Fideos, sin problema. Queda también. Muy, pero muy fácil. Porque hoy yo creo que es el día oficial de macanear nomás con la comida. De macanear. Y sí, ya está ya. Ya te regalaron chocolate, seguramente en el trajo. Ya te dieron un montón de cosas que más. Ya hubo panaditas, ya hubo mirenecitas, bocaditas. Y qué pico si es grande mi panza. Y eso es lo que yo digo siempre. Qué pico, mano. Es tu problema, ¿verdad? Tu panza nomás. Totalmente. Tipo como una amiga que no voy a dar nombres que dice ser vegetariana y le bajó una parriguita de choricito mundial. No voy a dar nombres para cuidar el... No, yo no soy yo. No, yo no soy vegetariana. No soy vegetariana. Todavía no es vegetariana. Ahí. Pero no me llegó el mail. Ahí está. Está el mail. No me llegó la asociación. Bueno, y básicamente es esta la receta. Lo puedes acompañar con una buena salsa. Puede ser una salsa comprada de maracoa. Puede ser una salsa hecha de mayonesa de ajo. O una laconesa también, que es una excelente opción. Y muchas preguntas sin responder. Pero bueno, hay cosas que sí se responden, por ejemplo... Hablando de cocinadas. Hablando de cocinadas, bueno. Acá tenemos las primeras bolitas, croquetitas de pollo. Enseguida, en instantes. Pero haz lo que sí o sí tenés que tener en tu casa, señor Ewing. Sí. A la hora de cocinar son todos los productos de un pizza. Claro. Recordemos que la temperatura no tiene que ser tan potente. Un fuego medio para... Estoy bastando. Sí. Es que al principio el servicio iba a ser fuerte. Hasta encontrar... Eso es para que penetre bien el calor y cocine de adentro para afuera. Exactamente. Para que recordamos que... El primero igual es para Aníbal porque el vino primero. Exactamente. ¿Cómo corresponde? Tienes que para que se enfríe un chico. Totalmente. Como uno que llegue, Aníbal. ¿No tenés hambre? Claro que sí. Anísbal. Anísbal. Pero primero voy a comer un poquito de queso. Ahí está. ¿De cuál estás echando vos, Alza? Sí. Hay cosas de debilidad con eso, Aníbal. Exacto. Es como una albóndiga. Eso es faro. Es panco. ¿Qué? Panko. Panko. Pan comido. Que es venida de pan frita. Es una mía diferente. Es un apanado diferente. Es una crocancia muy interesante a las preparaciones. Es un apanado japonesa. Y queda muy crocante, muy rico. ¿Y tú qué me enteró? Esto es una amiga más. Y bueno, hay cosas que no puedo con todos mis hijos. Y bueno. No puedo con todos mis hijos. Y bueno. Y bueno. En tu milanienzo, por ejemplo, tradicional de poner apanado un panko es otra cosa. Te hace más chuchi. Eso. Y si te voy a pedir panko. Panko. Te voy a subir y pedir. Sí, vas a encontrar. Ahí está la caja. Allá está la caja. Vienen bolsas también grandes. Ahí. Esa caja que está ahí. En el Mercado 4 se consigue mucho. En los mercados... Sí. En los colabanos. En los colabanos. En los colabanos. Tipo a granel lo vas a conseguir ahí, inclusive. Muchísimo conseguido. Ahí está. ¿Panko? Sí, sí, sí. En mi caso también. Pero yo tengo un producto de llanque. Ahí está. Estoy haciendo este en honor a mi amigo Claudio François, que le gustan mucho las croquetitas. Sí. Espectacular. ¿Te gustan las albóndias? Las croquetitas. Exactamente. De pollo. ¿Y es sano el panko? Es... Y es apanado. Es lo mismo que panko. Lo mismo no. Es apanado, exactamente. Es un apanado. No. Panko es. Ahora, el tema es que es lo que está mal en todo caso acá, es la fritura. Puedes mandarlo al horno, igual te va a quedar crocante y sabroso. Todo es sano. Mi gordura es mío. Sí, ¿verdad? Exactamente. Y bueno, fácil, bueno, bonito. Pero lo más importante, sí, señor, lo más importante es cómo mantenemos todo impecable. Ustedes, güey, que es un gran... Lavador. Un gran lavador. Bueno, hay nada más complicado que limpiar después de la fritura. Claro. Y con cinturón lo podemos hacer. Bueno. Y queda impecable. Esto lo tenemos que freír a una temperatura bajita, para que se cocine bien por dentro. Tiene que tener este color importante, ¿ves? Ese es el color que nosotros tenemos cuando freírse de vacaciones. Exactamente. Bien doradito. El color del tostado, ese de vacaciones. Ese color marroncito de vacaciones. Una vez al año. Una vez al año y dura dos días. Y bueno, Miche, tenemos el cierre de pollo casero. Gracias, bollos casero. Gracias, bollos casero. Gracias, bollos casero.